Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista nutricionista y tecnóloga de los alimentos. En el vídeo de hoy os voy a aclarar algo que genera mucha confusión, que es realmente una dieta blanda. Por regla general, cuando nos hablan de una dieta blanda solemos asociarlo, o nuestra cabeza tiende a asociar por esa palabra, por blando, alimentos blanditos, fáciles de masticar, que no nos cueste mucho esfuerzo y muchas veces incluso lo asociamos con dietas más o menos líquidas, purés, cremas, esas recetas o esos alimentos que no nos cuesta masticar. Sin embargo, la dieta blanda no se refiere a una dieta de fácil masticación, sino a una dieta de protección gástrica. Es una dieta que se utiliza, por ejemplo, en casos de diarrea, en casos de vómitos o normalmente se utiliza más en casos de cirugía, en casos de convalescencias, donde tenemos que dar tiempo también a nuestro sistema digestivo para que funcione adecuadamente. Normalmente la dieta blanda se suele pautar también a nivel hospitalario, por ejemplo, en los postoperatorios. Y cuando nos pautan una dieta blanda para seguir en casa, tenemos que saber qué tipo de alimentos son los adecuados para esta dieta blanda, porque son alimentos que van a requerir poco esfuerzo a nuestro sistema digestivo. Eso es lo más importante. Y nuestro sistema digestivo no solo es la boca, quiere decir que esos alimentos de fácil masticación en algunos casos podrían ser adecuados para una dieta blanda, pero en otros casos no lo van a ser. Lo vais a entender perfectamente cuando os hable de los alimentos adecuados para una dieta blanda, que no tienen por qué ser blanditos a la hora de masticación, sino que son alimentos con poco residuo. Es decir, que no nos van a generar mucho residuo después de haberlos comido. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que prácticamente todo lo que comemos lo vamos a asimilar. De manera que nuestro sistema digestivo va a funcionar mucho más fácilmente, va a requerir mucho menos esfuerzo. No serían, por ejemplo, adecuados en este caso algunos alimentos que son recomendados como alimentos saludables. Tenemos que aprender a distinguirlos y eliminarlos, en este caso, de la dieta blanda. La dieta blanda es una dieta que no se debe seguir por mucho espacio de tiempo, por esa limitación que puede tener a la hora de incluir ciertos alimentos, alimentos que son, por supuesto, como os he dicho, también saludables. Y un ejemplo que os voy a adelantar serían las legumbres. Las legumbres son de fácil masticación y sin embargo no son adecuadas dentro de una dieta blanda, teniendo en cuenta que una dieta blanda es una dieta de protección gástrica. No es una dieta de fácil masticación. Como la dieta blanda se trata de una dieta de protección gástrica, existen ciertas recomendaciones generales que también deberíamos intentar cumplir para mejorar el efecto que queremos conseguir con esa dieta blanda, que es mejorar nuestro sistema digestivo y evitar cualquier tipo de problema. Esas recomendaciones generales serían, en primer lugar, intentar comer varias veces al día en poquita cantidad, en menores cantidades, para evitar que ese esfuerzo que va a realizar nuestro sistema digestivo sea excesivo para esas situaciones en las que nos encontramos. Que por eso nos han dicho que tenemos que seguir una dieta blanda. También sería conveniente cocinar con muy poquita sal y además intentar que las comidas tengan una temperatura tibia. No del tiempo, pero que no estén excesivamente calientes y que tampoco estén frías, porque esas temperaturas más extremas, tanto por frío como por calor, nos pueden también favorecer que nuestro sistema digestivo tarde más en recuperarse. Es conveniente también, mientras estemos manteniendo una dieta blanda, mantener una costumbre, que es descansar después de comer. El sistema digestivo, cuando ingiere los alimentos, dedica muchos recursos a esa digestión y si además nosotros, por ejemplo, después de comer esa dieta blanda, nos ponemos a caminar o a hacer ejercicio, esos recursos que debemos dedicar a la digestión se van a repartir, porque hacer ejercicio físico o cierta actividad física también consume parte de esos recursos. Con lo cual es conveniente reposar al menos media hora después de haber ingerido los alimentos. Y una dieta blanda no debe ser muy larga, o sea, no debe alargarse en el tiempo. No se debería seguir una dieta blanda más allá de 3-4 días, una dieta blanda estricta. A partir de esos días, si vemos que las molestias o la situación mejora, podemos empezar a incluir poquito a poco otro tipo de alimentos que hemos eliminado de esa dieta blanda. Si hemos eliminado alimentos, quiere decir que es una dieta restrictiva. Por eso no se debe alargar demasiado en el tiempo. En el caso de que con esa dieta blanda no consigamos mejorar nuestras molestias o mejorar nuestra situación, entonces deberíamos buscar ayuda, tanto el médico como el nutricionista, para que nos eche una mano a la hora de plantear esa dieta o ver qué tipo de alimentos nos pueden ayudar a mejorar. A veces hay que ir un poquito para atrás y que esa dieta blanda también incluya más cantidad de alimentos líquidos o semilíquidos, que sea una dieta blanda más de transición y después volver a comenzar con esa dieta blanda de protección gástrica. ¿Y realmente qué alimentos son los que tenemos que incluir en una dieta blanda? Por regla general, vamos a excluir de la dieta aquellos alimentos que tengan más cantidad de fibra o aquellos alimentos que tengan más cantidad de grasa. Y también, como os he dicho antes, vamos a reducir la cantidad de sal de la dieta. Con lo cual, al contrario de lo que solemos pensar en un patrón alimentario saludable, en este caso vamos a priorizar la base de nuestra dieta blanda, van a ser los cereales refinados, es decir, patatas, arroz, pasta y pan blanco, porque contienen menos fibra, se asimilan mucho más fácilmente y generan muy poco residuo, que es lo que hemos dicho, que tenemos que controlar en una dieta blanda, en una dieta de protección gástrica. Y por supuesto que vamos a evitar a toda costa los cereales integrales durante este periodo de tiempo, por su alto contenido en fibra. También, dentro de los alimentos de origen animal, vamos a empezar por las carnes. Las carnes que incluyamos en nuestra dieta blanda deberían ser carnes cocinadas a la plancha o al horno, sin utilizar aceites añadidos, ni grasas ni salsas, porque como hemos dicho, tenemos que reducir la cantidad de grasa de la dieta. Podemos priorizar sobre todo, para reducir esa cantidad de grasa, las carnes magras, especialmente las carnes blancas, como son el pollo, el pavo y el conejo. En cuanto a los pescados, se deben consumir pescados blancos y evitar los pescados azules y los mariscos, que tienen un mayor contenido de grasa. En este caso, lo mismo que las carnes, plancha, vapor, horneado, serían las técnicas culinarias adecuadas. Ya habéis visto que cuando os he hablado de carnes, no quiere decir que sean más blanditas. Podemos utilizar todas aquellas carnes que tengan un contenido reducido en grasa. Y al igual que en el pescado, técnicas culinarias saludables, sin adición de grasa añadida, incluso aunque sea aceite de oliva, que todos sabemos que es muy sano. En este caso, tenemos que reducirlo durante ese periodo de tiempo que dure la dieta blanda. En el caso del huevo, tenemos dos partes muy bien diferenciadas. La clara, que es una parte proteica, y la yema, que es una parte más grasa. Al principio, en los primeros horas o los primeros días de la dieta blanda, es recomendable utilizar solo la clara, por su bajo contenido en grasa. Y después, poquito a poco, ir introduciendo el huevo completo, si vemos que nuestro sistema digestivo empieza a funcionar adecuadamente. ¿Y qué pasa con las frutas y las verduras? Que son alimentos muy saludables, que siempre debemos incluir en nuestra alimentación. En el caso de una dieta blanda, debemos evitar las verduras y las frutas sin cocinar crudas, por su alto contenido en fibra. Y además, siempre que las vayamos a tomar, las vamos a cocinar de manera saludable. Las vamos a hervir o las vamos a cocinar al vapor. De esa manera, vamos a favorecer también su buena digestión. Al ser posible, los primeros días trituradas, para que, vamos a decir que el hacer un puré de verduras, es casi casi como si hubiésemos empezado ya la digestión, porque ya está todo triturado, la fibra está más pequeñita, está cocinado durante más tiempo que cuando lo masticamos. Bueno, de esa manera vamos a favorecer también esa digestión. No deberían ser los primeros alimentos a introducir en esa dieta blanda. Es decir, el primer día vamos a priorizar cereales y féculas, como os he dicho antes, arroz, pasta, pan en la dieta. Y después, poquito a poco, iremos añadiendo las verduras. Al igual que las frutas que se deberían consumir en una dieta blanda cocinadas, cocidas. Por ejemplo, manzana asada, peras cocidas, todo ese tipo de frutas, de recetas, serían adecuadas en una dieta blanda. Otros de los alimentos que debemos evitar en una dieta blanda serían, como os he dicho al principio, las legumbres. Y también, por supuesto, cualquier tipo de alimento especiado en exceso, con exceso de azúcares, con exceso de sal, para evitar o intentar que, a pesar de que estemos llevando una dieta blanda, que sea un poquito restrictiva, vamos a evitar también el consumo de aquellos alimentos que tradicionalmente, que habitualmente decimos que no son saludables. Tampoco debemos incluir ni picantes, ni vinagres, ni encurtidos, bueno, todo ese tipo de alimentos que nos pueden afectar a la mucosa gástrica. Así que espero que esas dudas que nos suele generar la dieta blanda, por la palabra blanda que va asociada a ella, que muchas veces pensamos que es de fácil masticación, bueno, pues que os olvidéis que realmente penséis que la dieta blanda es una dieta de protección gástrica. Con lo cual, espero que este vídeo os haya servido para aclarar esos conceptos y para saber qué tipo de alimentos debemos incluir en una dieta blanda. Así que espero, como siempre, like al vídeo, por supuesto que espero que ya estéis suscritos al canal y si no, no os olvidéis de pinchar el botón de suscribirse. Y también espero que sigáis todos ahí en los siguientes vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!